Hello Andy, otro video, y ring más Y bueno, en esta ocasión les vamos a hablar del tema de El implante Conocido como implantón Que es un método anticonceptivo para no tener bebés Y la verdad es que yo en lo personal lo recomiendo al 100% Porque este es 99.9 efectivo No es así como el DIU, por ejemplo, que te lo ponen Y que si en tu última relación sexual fue muy intensa o algo así Ya se te movió el hilito y ching, ya quedaste embarazada, ¿no? O ya se te zafó porque se salió el hilito y no sentiste cuándo se te salió O se te encarna, o otras complicaciones Los marchos, otras cosas que luego no son tan tan seguras Pues a mí el implante me ha salido muy muy bueno Bueno, mi experiencia como lo he tenido Y varias dudas que podrían tener ustedes Una de las dudas es en qué momento se lo pueden llegar a poner Y bueno, siempre les recomiendo que según a su primer hijo Ya se lo pueden poner Pero simplemente es una recomendación Porque no es verdad, hay muchas personas que se lo ponen Y yo he conocido historias así de chavitas que incluso son menores de edad Como una exnovia que ahí por ahí tuvo mi esposo y todo el rollo Tenía 16 años Y su mamá se lo puso porque dijo ¿Sabes qué, hija de ese cien puta? ¡Ah! Y pues agarró y fue y se lo puso para que no se embarazara Y pues la chava nunca tuvo ninguna complicación, ningún problema Entonces, este... Yo antes de tener a mi hijo de ahorita Lo tuve 3 años el implante Me lo puse... Tiene un tiempo de vida de 3 a 5 años Pero lo ideal es que te lo quites a los 3 años O te lo cambies ¿Va? Entonces, este... Lo tuve a los 3 años Y sin ningún problema, ¿eh? O sea, nunca hubo así riesgo de que ¡Ay, voy a embarazarla! Nunca pasó nada O sea, por eso digo que es 99.9 efectivo O sea, yo podría dar el 100% efectivo O sea, es súper bueno Entonces, este... Es muy seguro No te embarazas Obviamente, pues, si usen condón Porque esto no te va a proteger de enfermedades, ¿no? Pero, pues, sí de que no tengas bebés No planeados Todo eso, sí te apoya mucho Y entonces, ya yo me lo quité el implante En un diciembre Y, pues, el 18 de enero Ya me embaracé, al meta Y ya, ahora sí Tuve a mi bebé posteriormente Y cuando ya me lo quise volver a ir a poner Este... Ahora sí me pusieron bajo Un tratamiento que a lo mejor Así les hacen a la mayoría Te inyectan durante 3 meses Este... Las inyecciones que son cargadas de hormonas Que es lo que trae el implante Entonces vas al primer mes Para ver las reacciones que te pasan Todo chido Vas a, ah, bueno El segundo mes, el tercero Ya pasaste los 3 meses Y al cuarto ya te ponen el implante Por lo general Sí lo maneja el seguro social Eh... Cuando estuve en el ISEM Me parece Que es de seguro popular Pues no... Bueno, yo que me acuerdo No hacían pruebas Pero por lo general Las tijeras mamás Salían de ahí de la... Del piso de ginecostecticia Y ahí mismo decían Quieren el implante Y ahí mismo se las íbamos poniendo Como prometieron a sus hijos Órale, ¿no? Y... Bueno, en ese tiempo No sé si porque tuve el privilegio De ponérmelo Porque yo era pasante de enfermería Conto con mi compañera Marge Que ya la han visto ahí en otros videos El del suero Y así Nos los pusimos ahí mismo Nosotras dijimos Ay, si no los queremos poner Incluso yo me lo puse sola Un doctor, médico interno No me acuerdo su nombre Me ayudó a anestesiarme En forma de abanico Así literal Metía y me iba dejando ahí Este... La lidocaina Y yo solita me lo fui metiendo Yo solita troné el broche Así que yo solita me lo puse Así literal Y pues por lo mismo De que yo lo ponía A las demás personas Y pues... Este... Uno de los signos y síntomas Que te causa es la amenorrea Es lo que a mí me pasa Y a la mayoría que... La amenorrea... Siempre que escuchan una Esta ausencia de... Menorrea Pues es la menstruación Entonces amenorrea Es que no te va a bajar la regla Entonces... Si me baja Pero ponle que me baja Una vez cada tres meses Y yo creo que a la mayoría Si les pasa Casi no les baja Más que una vez en dos meses O en tres meses O al mes te bajó No más un día O así como que casi Ya no te baja Y pues así ya no les baja Y la pregunta Que por la que la mayoría De ustedes yo creo Que estaban aquí Es... Engorda Subes de peso Y sí Sí subes de peso Pero tampoco es así Como que digas No es que me puse bien Marrana por culpa Del implante No o sea tampoco Le vamos a echar a culpa Al implante De que si no tenemos Una buena alimentación O sea sí te sube de peso Por lo hormonal Pero es algo Que te puedes controlar ¿Se acuerdan en el video Que apenas hice Del reto con mi esposo De quiero, puedo y debo Ahorita ya llevo Como cuatro kilos menos Ahí la llevamos Pero oye Por ejemplo Entonces En comparación Con las pastillas Estas anticonceptivas Estas engordan Más o menos Que un implante Porque si dicen Que engordan Pues igual Porque se supone Que en las pastillas O en las inyecciones Te están dando Más o menos La misma dotación Que se va administrando El implante Pero yo Ellas no engordan Engordas tú Aunque yo En mi criterio Yo siento Que las inyecciones O las pastillas Te engordarían mal Porque esta es una sola dosis Que se va administrando En tu cuerpo Durante tres años Como que ya es fijo Y engordas al principio Por el cambio drástico Pero una vez que tu cuerpo Ya se acostumbró Pues yo siento Que es parte de Como que igual Bueno ya ven que la hipófisis Que tenemos acá en el cerebro Es la glándula madre Que segrega las hormonas Y todo lo de la cachondez Y la excitación Y de tu periodo menstrual O sea la hipófisis Se encarga de eso Entonces esto De implante Todas las hormonas Que se llegan Se conectan con la hipófisis Para que no haya Como que Pues el periodo De ovulación O para que ya no sea El mismo proyecto De cuando El mismo proceso De cuando te bajaba Normalmente Y todo O sea como que Si te cambia mucho El organismo Pero yo siento Que nada más Que sube lo que es La nueva adaptación Pero una vez Estando ya ahí Bueno yo siento Que ya como que Tu cuerpo también se acopla Y yo siento Que las pastillas Como es cada Que te las haces tomando Pues es una dotación Que de repente Es nuevo para tu cuerpo Y es una carga Una carga Yo eso que siento Aunque si lo damos Por la ciencia Pues sería lo mismo Porque se supone Que es la misma dos Que te están dejando Lo que voy es de que Si se sube del peso Pero no tanto Y se pueden controlar En las fotos Que yo les enseñé Cuando yo estaba Más delgadita Con mi cinturita En esos tiempos Yo tenía el implante Y yo hace ejercicio Y todo el rollo Y siempre me mantuve Entonces desde por ahí Las voy a poner Y pues ahorita Le estoy echando ganitas Otra vez Para volver a bajar de peso Estoy yendo a correr Y ahí más o menos No hago dietas Porque nunca las hago Me encantan los taquitos Pero si le bajo a la comida Es una manera de bajar O sea Dices No me voy a quitar la comida Pero si le voy a bajar Y van a ver Que les voy a demostrar Porque tengo implante Y si subí un poquito Que te gusta Que te suba de peso Cinco kilos Que te suba de peso El implante Pero si le echas ganas Y te empiezas a cuidar Los puedes volver a bajar Y te mantienes O sea Siento que no es algo Que digas Ay no me voy a poner Porque voy a engordar Un buen güey O me voy a estar bien gorda O sea no Si te sube un poquito Ponle que máximo Unos cinco kilos Suba Pero los puedes mantener Y hasta puedes volver a adelgazar O sea no hay pedo Bueno en ese aspecto ¿Ustedes tendrán alguna duda Como para sus novias Así de que Por ejemplo Yo no tengo novias En el momento que Ahí intento O sea ¿Cómo es el proceso El proceso Lo de la regla De que de las chicas O sea Por eso se va a detener O van a continuar teniéndola O como sucede Es que también Ahí varía Como les digo Varía mucho el organismo Hay personas Que si les baja normal Y es como se acopla El organismo de cada mujer Porque hay personas Que si les da la menorrea Que es la perda de menstruación Hay personas Que nada más les da una sola cosa O sea suben de peso Y hay personas Que no suben de peso Pero a ti ya no te bajan Hay personas Que les da cefalea Que es dolor de cabeza O vértigo Que de repente mareos O muchos granitos También les puede salir A mi que bueno Que nunca me salieron Eches el seme No fuera de coto Si a lo mejor me va muy perversa Pero el semen Si les ayuda Después de la alimentación También del wey O sea si comen Puedes pinches dulces Orocinas Pero si es bueno Come dos que tres Pues obviamente Tienen muchas proteínas Sin vitaminas Tienen muchas cosas buenas Echale ¿Es cierto que ayuda al cutis? Ahí grande Les puedes dar un poquito ¿Es cierto que ayuda al cutis? No Te ayuda al cutis Porque tiene muchas vitaminas Entonces De hecho si les gustan Si se pueden echar el semen Entonces no hay ningún problema Nada más que luego Si se acercan a que los dos Arde No se lo voy a echar los dos Porque se quedan ciegas Nada más De aquí para abajo Porque luego arde un poco Pero te Como si les hubiera Emborrachado No pero Los granos Te pueden salir Por eso se les salen granos Igual Por las hormonas Y todos Pueden dar granitos Entonces No a huevo Te tiene que dar Te puede pasar Uno de todos los síntomas O Si es mala suerte Te pasan todos Por eso es de que Hacen las pruebas De que te van poniendo Las inyecciones Para ver más o menos Qué signos Síntomas Tú presentas Porque a no todas Les pasa igual A todos tenemos Un organismo diferente Y te puede Te puede acoplar De diferente manera ¿No? Pero lo que decías Este Pues hay personas Que no les baja Y hay otras que sí Y simplemente No se hace el proceso De la O sea Hace cuenta que Esto está controlando Acá con la hipófisis Para que no se haga El proceso de De la ovulación O de que Otras me suben O A lo mejor Este baja tantito Porque a lo mejor Ya tenías la capita Del endometrio Y a lo mejor Tuvo un óvulo ahí Que no era tan fuerte Como para ser Femputado Pero se tiene que sacar De otro organismo Y pues ya pasaron Los dos meses Y pues ya tiene que salir ¿No? Como todo lo que tiene Que salir de otro organismo Que no necesitas Pero pues sí Varía mucho Depende del organismo De cómo lo reciba La persona Me estaba tocando Ah Se está muy tocando ¿Quiere dárteme? ¿Tiene alguna otra duda? O sea En diferencia Con la ligadura De trompas Se tendrían Las mismas consecuencias O que andas Esto lo digo Para las que ya De plano No quieren nada No quieren Cargar con chamaco En su vida Milagrid Milagrid Cargar todo Brian El punto sería Que yo si les recomiendo Ponerse al impate O pregarse Si ya lo quieren Te niego Eh sí No pues operarse Porque Quieras o no Esto es un cuerpo Invasivo Dentro de tu organismo O sea Si tu organismo Lo aceptó bien Ya te hicieron Los tres meses De prueba De la medición Ya te lo pusieron Todo está chido Y nunca te ha pasado Nada malo Pues no pasa De que subiste Un poco de peso O de que te salieron granitos O de que de repente Te dio vértigo Mareo O sea No pasa de que te diera Algunos de estos Signos o síntomas Pero sigue siendo Un objeto invasivo Externo Quieras o no Es algo que no debería De estar ahí A pesar de que no tiene Una complicación extra O hasta ahorita yo En el tiempo que he estado De enfermera O de compañeras Que se lo han puesto O amigas Pues nunca he visto Una complicación externa Que digan Ah me pasó esto Por usar el implante O sea no Nada más los signos Síntomas que les estoy mencionando Pero quieras Pero quieras o no De todos modos No es algo que sea normal En un cuerpo humano Es un proceso invasivo Es algo que está invadiendo Tu organismo Entonces si no estás diciendo ¿Qué prefieres? Pues córtatelas A lo mejor Tampoco está normal Porque deberán estar unidas Pero pues a lo mejor Ya estás más natural Ya no vas a tener Tanto una carga De hormonas extras Sino que ya nada más Pues ya simplemente Ya no vas a embarazarte Pero sin embargo Ahí está bien tu matriz Tu hipófisis También está trabajando todo bien Pero pues ya no tienes La carga extra de hormonas O sea En ese aspecto Si ya no quieres nada Pues opérate Bueno La forma fácil En que se pone Ahí voy poniendo Más o menos El video del proceso Simplemente es Como una inyección Pero gigante Como la de la pinche ráquea Así que no sean Escollonas Porque sí es una inyección gigante Por eso Que las anestesien Porque luego hay Doctores o enfermedades Puleronas Que nada más le ponen De la lidocaína tópica A la de el deep spray Y te duele un putero Porque nada más Te duerme la primera capa De la piel Sí wey Y por eso Si es todo Así luego la cena En el Vicente Villada No se hagan Pero en el seguro social Si te anestesian Y digo Ay que chido wey La neta Y no todos Porque en el SEM Cuando estuve en el Villada También Habían doctores Que si te anestesiaban En forma de abanico O si no Nada más así normal Cada doctor Usa su técnica Pero que si Es mejor que O sea si te va a doler El piquete Pero ya una vez Que te anestesian Se te duerme Y todo fácil Entonces te anestesian Para que no te duela Y te empiezan a meter En la capita de la piel Una inyección muy grande Truenan un brochecito Los dejan adentro Y lo sacan Se ponen un vendaje Y se te cicatriza Y te va a quedar No sé si se ve Así como Ah miren Aquí se ve Esta de la De la pasada Que me sacaron Porque acá está la nueva Pero por aquí Tengo el otro tubito nuevo Aquí Pero aquí está La cicatriz de la pasada Y ya lo pones Si estás bien Normal de la vida Puedes tener Tus relaciones Con tu pareja Sin cuidarte Y no te embarazas No pasa nada Pero si eres soltera Y quieres andarte De la vida De la luz Ahí de loca Cogiendo con todo el mundo Pues digo No te juzgo Eres soltera Quieres disfrutar Pero pues si De todos modos Usa tu gorrito Porque las enfermedades Están cabronas Pero de bebés No te vas a preocupar Te los puedo garantizar Bueno a mi la persona Me ha funcionado muy bien Si subes un poquito De peso Pero es algo Que se puede controlar Si te cuidas Es un poquito de ejercicio No pasa a mayores Y bueno Ahí ya les puse El procedimiento De como se pone La forma de quitarse Después de los 3 años Que es lo recomendable Que tiene de vida Pues igual es super fácil Igual te vuelven a anestesiar Te abren con un bisturí Pero yo como dije Ay si soy enfermera Bien chingona Me lo voy a quitar De mi casa Así dice la primera vez Y casi estoy ahí Como mensa De que no Tienes que ir a que te lo saques No te lo saques tú solo Porque se encarna Se encarna El implante se encarna Es una Una capturita de piel Entonces yo bien chingona Dije Ay si ahorita me abro Me abrí con mi bisturí Me lo quería sacar Y no salía No salía Y me despere Porque ya estaba encarnado Ya estaba ahí Junto con mi misma piel No pues me tuve que ir al seguro Y me regañó el doctor No 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 Aunque tú lo hicieras Y tú lo pusieras Y tú lo quitarás Te lo tenemos que quitar Porque tú solita no vas a poder Entonces ya me lo sacaron Y rompieron una capturita Con el mismo bisturí Yo no hubiera podido Porque yo no estaba Haciendo sin anestesia Y me estaba doliendo Entonces rompieron una capturita Así como que alrededor De la piel así Para quitarle la encarnación Y ya me lo sacaron Ahora sí Y ya tal Y me embarazaron Imagínense Cuanto defectivo es Que nada más te lo quitan Y todo tu cuerpo Vuelve a la normalidad Y te embarazas en chinga Pero sí La verdad yo se los recomiendo Es muy bueno Si se me olvidó Algún detalle en el video Pues sí Pues pónganmelo en los comentarios Y ahí le estaremos Pues respondiendo Amiguitos Porque tienen canales Están bien pros Están bien padres Estoy viendo Y él es vampiro Y él está bien bicho loco Y él es Gandhi Habla de videos Pelí para series Yo soy Gandhi Lord Él es Gandhi Lord Sí Él habla de cine Y todas esas cosas Muy padres Porque igual quieren verlo Hace críticas de las películas Que están saliendo Y me encanta mucho Váyanlo a ver Spoilers Sí van a verlo Spoilers Sin spoilers No, no, no La verdad está muy chido Vayan a verlo Y díganle Voy a parte de series de China Eso no podrán salir Para que les conteste Porque ya se les subió No es cierto Este fue el Carter Este fue el Carter No, Cassie Lord Es un amor de niño En serio que sí A las primeras 10 personas Que vayan Y le comenten su video Que ven De parte de series de China Voy a dejar aquí Su canal de descripción Les va a regalar Seven para su content Y bueno Espero les haya servido El tema Y pues bye bye Nos vemos en el próximo video Y una positiva Mil para todos Y pues bye Bye ¡Gracias!